¡Vamos! ¡Vamos! El mundo no va a acabarse Porque ya no esté contigo Tú debes acostumbrarse Encontrarás el camino Yo sé, yo sé Encuentrarás el camino ¡Vaya Felicia! Recibió la noticia De su amor la abandonó María Felicia Recibió la noticia De su amor la abandonó Ya no recuerdo el uniforme Y en esa bandera abogada El teniente Se llevó su corazón Y la dejó allá sin nada María Felicia Recibió la noticia De su amor la abandonó María Felicia Recibió la noticia De su amor la abandonó La verdad es que Eso son como el cubano ¿No? ¿No? Porque el uruguayo Que en candombe Tiene la misma La misma Rhythm Tiene un gran Tres ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien!